¡No vamos a dar un gol de César! ¡No vamos a dar un gol de César! ¡No vamos a dar un gol de César! Ahí finalmente cae el gol de Paco Palencia. Tilón Paulo César todavía dejó ahí el balón y Palencia. Fuerza, disparo y gol. Al minuto 62 caía el segundo para el equipo mexicano. El arquero Osvaldo Sánchez, disparo y gol. Allá va el equipo mexicano, Palencia tiene el tercero, son tres. Este es el equipo. Tiene que llegar y concluir si se llega con gran ventaja. Así que la gente se levanta y festeja aquí en Oakland. Porque ahora sí, están jugando los muchachos. Tres por uno, gana México. Han sido certeros. A couple of moves, but now the support is there. Blanco beats them both. The cross for the byline. Settled. Palencia. Palencia scores. Nice goal. Nice work, though, from Blanco. As Palencia brings his team back in. The shutout's gone. Oh, the shutout's gone. And it looks like it went on a wicked bounce in front of goal. But brilliant play here by Blanco as he rounds a couple of players. Reisinger and Cedar. Watch when the ball is hit. Comes right across. Blanco levantando profundo para Hernández. Cuidado con esto. Hernández. García. Hernández. Ramírez en el achique. Palencia. Gol mexicano. Gol mexicano. Francisco Palencia en la apertura del marcador. En los 25 minutos del primer tiempo México. 1-0 Chile. Se juntaron Cuauhtémoc Blanco con Hernández. Es lo que le da la explosión al ataque mexicano. De verdad que sí, ¿eh? El equipo mexicano se había complicado la existencia con ese empate ante Egipto. Y ahora la situación, bueno, estaba un poquito dura hasta que llegaba este gol por parte de Paco, el gatillero Palencia. Aprovechando el rechace de la defensiva y con la testa la mandaba al fondo de la red. Muy apretado este partido para México. Más de lo que habían deseado antes de llegar acá buscando el pase. Chema. Chema. Métela. Le quedó larga a Chema. Otra vez. Gatillero. Gol. 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 De México. Otra vez. La extrema para Valencia. Viene, 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 gol. 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 ¡Gol! ¡Francisco, querido! Ahora sí, de arriba, ahí lo mueve Galindo, el mecaxista, con Israel, atención, que viene Palencia, la quiere bajar, mete el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol de juego! ...diferente y como premio, entrará la cancha. Aquí está Bela, pelota para Palencia, el gatillero. ¡Gol! ¡Gol! El tercero, Aguirre festeja y la Copa del Mundo es un hecho. Se le da el águila y la serpiente en Sudáfrica, el tercero es de Palencia. En un regreso con gloria. ¡Gol! 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 ¡Gol!